Yo siento que la vida se va a pasar, de la que hoy me volverá Después de llenar la puerta, no se va a vestir abierta La locura apasionada, puede arrepentirme de este amor Tu vida que pienso en este amor, hable que cueste el corazón Amar es un milagro que a mí, que no me cuesta más que la vida Para arrancarme de tu piel, de tu respaldo de tu aire Yo siento que la vida se va a pasar, de la que hoy me voy a volverá Después de llenar la puerta, no se va a vestir abierta La locura apasionada, puede arrepentirme de este amor La locura apasionada, puede arrepentirme de este amor La locura apasionada, puede arrepentirme de este amor Ya lo que me cuesta el corazón, la mar es un milagro que a mí La locura apasionada, puede arrepentirme de este amor Que se ve que la vida se nos va Que se ve que ya me voy y no me voy a mirar ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Arriba! ¡Epa! Este hombre se trae la puerta Nuestra cabeza era quieta La locura apersonada Del amor Que creo que si lo hicieron No me rebota el cielo Y no puedo repetir De este amor Nunca repito de este amor Para que te cueste el corazón Y amare su milagro y yo te amé Como que jamás me imaginé Para arrancarte de tu piel Y de tu recuerdo de tu aquel Que se ve que la vida se nos va Y el dedo no puedo esperar ¡Y arriba la mano! ¡Cierre la barita! ¡Cierre la barita! ¡Cierre la barita! ¡Eso! ¡La primera sacudida de las chicas! ¡Vamos a la sacudida! ¡Nuestraía! ¡Eso! ¡Luna sacudida de las palmas! ¡Ay! ¡Ven! ¡No quiero decir que nada más! ¡Eh, Goya! ¡Qué tan feliz, con amor! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué feliz, con amor! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Goya! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Gracias!